Hola, el día de hoy te vamos a enseñar cómo hacer una nebulización en casa. Entonces, tenemos nuestro aparatico nebulizador, lo puedes conseguir en cualquier farmacia humana, venden para niños o para adultos, cualquiera de los dos nos va a funcionar con nuestra mascotica. El médico veterinario cuando te envía nebulizaciones te va a prescribir unos medicamentos que generalmente son líquidos, los cuales los vamos a colocar en nuestra cámara convertidora. Lo que va a hacer este aparatico es que va a transformar las partículas líquidas en aerosol para que nuestro peludito lo pueda absorber de forma nasal. Una vez colocado el líquido en nuestra cámara, vamos a colocar a nuestra mascotica y vamos a colocar muy suavemente la máscara en su carita. Procedemos a prender el equipo y tenemos que durar ahí todo el tiempo hasta que se acabe completamente nuestro líquido. Recuerda siempre que nuestro convertidor debe estar siempre paticas arriba, no se puede ir del lado boca abajo, sino se va a regar todos los medicamentos que estamos colocando.